grabando el tutorial para la coreografía del sexto año básico B Grinch este tutorial va a ser de la parte de Skibidi ya lo hemos visto en clases ahora vamos a hacer el paso a paso en este momento me va a acompañar Dice Hernández me va a acompañar Monserrat Lillo y me va a acompañar Martina Cuevas vamos a girar y comenzamos grabando la serie número 1 comenzamos 5 6 7 o y 1 2 3 4 5 6 7 8 este paso es mucho más rápido vamos a la velocidad normal y es 5 6 7 o y 1 2 3 4 5 6 7 8 este paso es bastante bizarro y este va con cruce de manos vamos a lo de frente para que vean como es el cruce de manos 5 6 7 o y 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a preferir siempre partir por la derecha exacto la mano es una mano arriba y luego la mano bajo vamos a la cámara lenta y es 5 6 7 o fíjese las manos mano arriba luego bajo otra arriba bajo 5 6 7 o y 1 2 3 4 5 6 7 8 grabando la segunda etapa de Skibidi este es el coro es lo más importante de la coreografía esto lo va a hacer tanto Grinch con su grupo como el viejo pascuero también lo va a hacer con su grupo en un duelo de Skibidi vamos a hacer el coro, lo vamos a hacer frontal y después lo vamos a mostrar de manera de vista posterior 5, 6, 7 O ahora vamos a mostrar lo mismo de espalda, vamos a girar 5, 6, 7 O 1, 2, 3 pa 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 skibili wa pa pa skibili wa pa 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 Gracias.